o un espacio de... Yo creo que puede ser un espacio muy bien aprovechado en la medida en que los candidatos lleven propuestas a la ciudadanía. Hoy la gente, y te lo comento por el resultado y los comentarios que hemos tenido al cabo de caminar ya mucho tiempo en la campaña, más de un mes en la campaña y tener las reuniones en las colonias y con los sectores como el que acabamos de tener hoy, empresarial. La gente lo que está esperando son las propuestas, las grandes propuestas de qué es lo que hay para mejorar en toda su extensión en nuestro país. ¿En qué momento se va a presentar un gran proyecto con rumbo de México? Y eso es lo que la gente está esperando. La gente ya está cansada de las campañas negras, de las de denostación, sin fundamento, sin sustento y creo que en la medida en que los candidatos lo aprovechan para eso van a tener éxito en el debate. Pero hablan también que debe haber precisamente el debate. ¿Hasta qué grado será sano? El debate se puede dar sobre propuestas. El debate puede ir en el sentido de que no estén de acuerdo o si estén de acuerdo, coincidan o no, con las propuestas que hacen. El debate no necesariamente tiene que regirse bajo esquemas de crítica ni de denostación. El debate perfectamente puede darse sobre la coincidencia o no sobre propuestas que presenten los candidatos. ¿Puede ser un debate de altura? Debería de ser un debate de altura. Yo estoy convencido que el candidato que representa nuestro partido, Enrique Peña Nieto, así va a ser. Él lleva una propuesta muy clara, él lleva una intención muy transparente de ofertarle a los mexicanos un proyecto de gobierno responsable y con rumbo. Yo no sé, el resto de los candidatos me da la idea de que van a llegar en un sentido igual, en el que se han conducido a través de los medios de comunicación y en los espacios publicitarios, a buscar la denostación. Ojalá y no se dé así, la invitación sería a que hoy los ciudadanos quieren oír propuestas concretas de lo que habrá de ser su plataforma de gobierno.